Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Ya estamos listos aquí nosotros para calentarnos con su deliciosa comida, Juan. Mañana media fría ha vino el sur, nos visitó el sur después, la verdad que una semana después de ir ahora. ¿Qué ha pasado o no? ¿No me contó? La ambulancia. La ambulancia. Estamos acá en la esquina, ¿no? Tres pasos de frente y segundo día, así que si quieren pasar por acá a saludarnos. Acá está Fabi también que la puede saludar. Vamos a saludar ahí a toda la gente, pero bueno, el desayuno va a empezar y es lo más delicioso de toda la vida. Oye, es frío, estaba hablando, ¿no? Un día jueves, un jueves, digo, el día martes, no sé por qué día jueves. ¿Por qué jueves? No te desea que sea jueves. Sí, estaba hablando de jueves. Pero bueno, este es el desayuno de tan solo 5 minutos. Bueno, mira, bueno, este es un poquito de té para usted que se permita. Tiene jengibre. Le vamos a poner acá jengibre y le van a poner... Y limón. Y limoncito para que ahí, para acá, que se siente un poquito mal. Le vamos a decir para que se relaje y pueda seguir trabajando contenta. Aquí, y tú a las defensas, dice que es bueno, ¿no? El jengibre. 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 Como para postres. En todas las facetas se puede utilizar. En postres, ¿de verdad? En postres también queda el jengibre muy rico. Yo he visto que los japoneses... Arrancamos entonces. Arrancamos. En medio. Así que quede este agujerito. Un chorritito. Vamos a ponerle un poquitito de mantequilla a la sartén. Pero hoy, chiquitito. Aquí, chiquitito. Sartén caliente. Casi nada. Casi nada. ¿Para qué? Para que esto lo absorba el pancito. Y vamos a poner acá el pancito. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hace frío. Oye, mañana lo voy a traer a Agustín, ¿no? Sí, lo vamos a traer a Agustín. Mire esto. Es un huevito de codorniz. Huevito de codorniz. Entonces agarrás el huevito de codorniz y lo pones en el medio. Ay, de bello. Para que no se caiga. Ahí se me cae un poquito de semilla. Es un decorativo. Es un decorativo. Después la sacamos. Mirá. Y el huevito de codorniz lo vas a poner en el medio. Que se vaya cocinando. Le podés sacar el... Si quieres podés ponerle otro también. Vamos a ponerle otro más. Vamos a ponerle. Unito más. Uno más. Es que estaba muy chiquitito. Bueno, chicas, ¿y ustedes qué me cuentan? A ver, cuéntenme algo. Estamos contentos. Mañana es Día del Niño. Tráiganos a Agustín. Mañana es mi día, ¿no? Es mi día, ¿no? Es su día también. Dice que tenemos que tener. Nosotros tenemos que ser como niños. ¿Cómo ser como niños? ¿Y cómo es eso? A ver, cuéntenme. Un niño es dependiente de su papá. Un niño es dulce. Un niño es... Sí, entonces nosotros igual. De nuestro papá Dios. A ver, bueno. Y cuéntenme. Sí, un niño es de alma buena, pura. Los niños son traviesos también, ¿no? También. ¿Hay que ser traviesos también? Sí. Hay que ser soñadores. ¿Sabes lo que tienen los niños? ¿Qué? Que eso es lo importante. Que se cree en todo. No, vos a un niño le decís. Es verdad, vos le decís. Mira, las vacas van volando por allá, por el chino. Por eso hay que ser como niños. Exacto. Y hay que creer. Hay que ser inocente. La inocencia de los niños es deliciosa, es hermosa. Eso es lo que hay que mantener siempre. Exacto. Esa inocencia. Y bueno, vamos a hacer otro más. Mira, ahí hice uno. Vamos a ponerle otro huevito más acá de codorniz. Vamos a ir acomodando. Tenemos tiempo. ¿Ven? 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 La que endulce, ya? Para el frío, siempre uno tiene la comidita preferida, ¿no? Para el frío. ¿Cuál es la comida preferida de ustedes en el frío? Las sopitas me gustan y todo lo que tiene cremita. Todo lo que tenga crema. Así es. Peyuada. La pelloada también queda muy buena la pelloada. ¿Sí? ¿Queda rica? Sí, la pelloada, pucha. Ha chavo de boya. Es el súper alimento de la pelloada. Picante. Súper alimento de la pelloada. Pero a mí la verdad es que me gustan, digamos, los fideos con crema, la cremita de zapallo, la cremita de cebolla, todo lo que son las sopas, me parece ideal. Es tan deliciosa, es ideal. Vamos a empezar, ahorita que venga el tiempo de frío, vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer tipos de potajes, ¿no? Así es. Para poder... Una cremita de tomate. Crema de tomate, vamos a ir incursionando en eso ahorita. Mirá, ahí están los huevitos de codornil, se van cocinando, si querés darlo vuelta, si te gusta más cocinando también, ahorita lo vamos a hacer así de esta manera. Vamos a enrollar el jamuzito. Un minuto veinticinco segundos. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, así que vamos a relajarnos, vamos a ir cocinando. Se siente delicioso, su tecito de jengibre que usted tiene ahí. El jengibre también aromatiza todo el ambiente. Me parece fantástico el tema de los huevitos de codornil. Me imagino que si usted lo hace en casa, esto le va a encantar a los niños porque a ellos les gusta todo lo que es creativo, lo que es divertido. Y esta puede ser una buena opción para que usted lo sorprenda con un desayuno en su día. Mirá, importante ponerle ahí un poquito de jamoncito, le ponemos un poquitito de espinaca. Y si querés también podés tostar las tapitas. También. Las tapitas también las podés tostar. Vamos a darle un pequeño tueste y lo vamos a poner ahí que quede como un pequeño sanguchelli. Y si usted le pone ahí una carita con un queso, también queda bonito. También puede quedar bonito. Para el guagado. Para que no se suele la garganta. Entonces son vitaminas C, como dijo. Que no nos apreta este infierno. Con los huevitos de codornil, un poquitito de sal encima. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos chicas. Se acabó el desayuno de tan solo. ¡Sí! ¡Viva! 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 ¿Qué me decías? Es el fruto, bonito. Está natural. Siempre a la ensaladita. Salud. Una ensaladita para acompañar en la mañana es buena. Acostumbre sea comer. Buenísimo. Sí, ¿no? ¿Por qué saludos? Me hubo salud. Le hice hasta la zona. Porque quiero desearle salud a usted. ¿Qué le pasó? Salud, amor, mucho dinero, mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Cómo está bonito? Navidad y anuncio. Le puso tevia, ¿no? Sí. Se notó. Este que tiene doble huevito. Doble huevito. A ver. Así, mamá. Mirá cómo es. ¿Tudo? Mirá qué rico. Mirá qué lindo. Se ve delicioso eso. A ver. Buenísimo. Ya saben. Háganle huevito de cordero, chicos. Disfrútenlo. Se puede utilizar de muchas maneras. Y acá esta es una de las maneras. No hablan nada. No hablan como lo que me es como le meten más vida. ¿Cómo me quiere que hablemos? Con ganas. Con la boca llena. Se fue. Este fue el desayuno de tan solo 5 minutos. Nosotros seguimos comiendo acá. En un rato volvemos. Esto fue el desayuno en 5 minutos. No hablan. No hablan. Todavía.